Señores, ya mismo, sin música sin nada, KISS TV Hola, bienvenidos a KISS Bienvenidos a una nueva emisión de KISS Muchos hablo de que voy a hacer el año que viene Si cambio de horario, si cambio de canal Y hoy les tengo que hablar a ustedes, televidentes Me voy a tomar un año sabático Estoy un poco cansado, exhausto Necesito estar un poco conmigo mismo Necesito mirarme al espejo y decirme ¿Qué te está pasando, boludo? Esas cosas necesito Acá prácticamente ya no puedo caminar por la calle La gente me para, me pide autógrafos, me abrazo Yo agradezco todo eso, pero lo que pasa es que soy una persona también Es cierto, soy un genio, pero soy una persona Que ríe, que va al baño, que llora, que mea, que caiga Que vomita, que escupe Por eso me voy a tomar un año Me voy a ir a las toninas Mi tía Amelia tiene una casa que me la presta de buena onda Le pido a la prensa, por favor, please, no vengan Por favor, déjenme descansar Please, please Me voy a las toninas No voy a ir solo, voy a llevar a dos amigos Al Susano, que es mi nuevo gran amigo Y a alguien más La verdad se me hizo muy difícil decidir porque los quiero mucho a los dos De verdad los quiero mucho, los quiero mucho, mucho Por más que vos, los quiero mucho A vos no te voy a llevar, Susano El coreano, sacarte a la ruta es un quilombo Me da miedo, los antiojos Ambas están con papeles, cruchos, nada Cevita, tantas idas y venidas Esta vez te quedaste O sea, me voy a llevar al corcho ¿Quién me graba? Corcho, Susano, un año en las toninas Bienvenidos aquí Último momento El doctor Felipe hasta la zona Operativo policial en clínica ilegal Imágenes Ya Una de las eminencias de la medicina argentina Está siendo trasladada en estos momentos Acá lo vamos a ir Doctor Felipe, doctor Felipe Acá por favor ¿Qué está pasando, doctor Felipe? No, nada, nos estamos mudando, no pasa nada ¿Pesan serias acusaciones sobre usted? ¿Acusaciones? No, no escuché nada Corrupción de menores Asalto a un tren Desfraudación, usurpación del título público Digo que eso es perfecto Va a nunca decirte nada Bueno, pero eso es muy grave También una vecina se quejó por ruidos molestos No, es que eso, acá viene gente Yo no obligo a nadie que venga a comprar acá Droga a los chicos en varias escuelas Eso le dice algo Vamos, vamos, tiene todo el minuto Se está haciendo todo Este es un papelón Llega el verano y se te cae el culo No te deprimas Llegaron los crickets Horacio Sí, crickets Horacio Levantan el culo, las lolas y el ánimo también Crickets Horacio Pedilos así Son los que usa Rocío Aguilado Díaz Y la Tota Santillán Y ahora el gis Momento del videoclip Me ha mirado mucho más de fondo mal Y luego es natural Si comparto la vida tan fría No ha querido saber nada más Y solo hablar de ti Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se fía Disimula y hace como que no ve Cuando le digo ¿A dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan A sus pasos se levanta Por no decirme hola Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Y por eso es la suya Esa chica es mía Esa chica es mía Esa chica es mía Esa chica es mía Quiero que puedas ¿Quién sí son?